Muy buenos días, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien, que Dios me lo bendiga mucho, que estén llenos de salud junto con sus familias, que en este día vamos a seguir con una nueva clase. Espero que estén todos listos y dispuestos para que lo podamos realizar. En esta oportunidad nos toca la asignatura de religión. En ella vamos a ver un tema muy especial que es importante para nuestra vida. Entonces vamos a comenzar viendo unas diapositivas y les voy a ir explicando de qué se trata cada uno. Bien, entonces en religión vamos a hablar de los sacramentos. Los sacramentos es la parte principal de la fe cristiana, por lo que Dios comunica su gracia, su perdón, y actúa sobre nuestras vidas para que nosotros seamos mejores personas. En total son siete sacramentos, en los cuales siempre se ha llevado a cabo para salvificar y vivificar toda la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el primero. El primero es el bautismo. Como pueden ver en la gráfica, el bautismo se hace a través de la sumersión debajo del agua. Es una simbología que nos dice que ahí en ese momento estamos dejando todos nuestros pecados en el agua y estamos naciendo de nuevo. Cuando hacemos este sacramento, estamos dando la oportunidad de que podamos comenzar una nueva vida llena de amor, llena de compasión, llena de servicio para con todas las personas. Para ser bautizados nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigamos con la siguiente diapositiva. El segundo sacramento es la confirmación. Este es un sacramento muy especial, ya que a través de él nosotros estamos recibiendo el don del Espíritu Santo. Imagínense, en este don podemos tener la guía del Espíritu Santo en cada una de las cosas que nosotros hagamos. Por eso es importante este sacramento. En este sacramento, un poseedor de sacerdocios nos confiere el don imponiéndonos las manos sobre nuestra cabeza y nos confirma a miembros de una iglesia. En este caso, nosotros podemos tener la guía del Espíritu Santo, podemos tener mejor disposición para tomar decisiones de nuestra vida y podemos ser siempre guiados. Veamos la siguiente diapositiva. El tercer sacramento es la Eucaristía. O también llamado Primera Comunión. ¿Por qué Primera Comunión? Porque es la disposición y la preparación que hacen los niños para tomar por primera vez la Eucaristía. Como sabemos, en la vida de Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él tomaba con sus apóstoles todos los días una cena, en donde partía el pan y el vino en conmemoración de su cuerpo y de su sangre. Para que nosotros pudiéramos recordar que Él espió nuestros pecados a través de su sacrificio y que nosotros a través de Él es la única forma que tenemos para poder ser salvos. Él nos perdona nuestros pecados y comenzamos a tener una vida mortal de ahí en adelante dependiendo de todas nuestras acciones. Entonces, si verdaderamente estamos convertidos, seguimos nuestra fe y seguimos con los mandamientos que Jesucristo nos dejó aquí en la tierra. Sigamos con la siguiente diapositiva. El cuarto sacramento es la penitencia. Este sacramento es un regalo que Dios nos dio porque a través de él nosotros podemos ser perdonados de los pecados que cometemos a diario. Esto lleva un proceso. El primer proceso es cuando nos examinamos para identificar cuáles son esos pecados que hemos cometido durante el día o durante la semana y comenzamos con ese arrepentimiento que nos va a permitir tener el paso a resarcir aquello que hayamos hecho mal, ya sea contra las demás personas o contra nosotros mismos. Luego de esto, debemos confesar nuestros pecados con nuestro dirigente pastoral para que él nos coloque una penitencia que nos permita resarcir nuestros pecados y volver a tener una vida llena de amor, una vida llena de comprensión, una vida al lado de Dios. Este sacramento nos refuerza nuestra fe y nos permite seguir siendo buenos cristianos. Sigamos con la siguiente diapositiva. El siguiente sacramento es la unción de los enfermos. Este sacramento no se le da a todo el mundo, solamente a aquellos que están enfermos o aquellos que están muy ancianos y que están a punto de morir. ¿En qué consiste? El sacerdote unge nuestra cabeza para dar una bendición de salud cuando es por enfermedad o una bendición para prepararnos para nuestra muerte. Es como si se crease una unión con la pasión de Cristo que sufrió por nosotros y nuestra verdadera vida. Así los enfermos ayudan con sus dolores a llevar la cruz de Jesús y a la vez él les ayuda a ellos en sus últimos momentos de vida, si es el caso. En algunos casos, esta bendición también es para poder ser sanados. Sigamos con la siguiente diapositiva. El sexto sacramento es el orden sacerdotal. Este sacramento solo es impartido para aquellos jóvenes o hombres que tienen la vocación de dedicarse simple y llanamente al sacerdocio. Por eso es importante porque en él se hace una consagración como un nuevo sacerdote, otorgando todos sus esfuerzos para dedicarse a la vida cristiana. En él también se hace la efusión del Espíritu Santo y tiene una característica especial. Quien recibe este sacramento será sacerdote para siempre. El séptimo sacramento y final es el matrimonio. Este sacramento es la unión entre el hombre y la mujer. Es una unión que se sella con un pacto de fidelidad, de amor eterno. Cuando las personas se casan en la iglesia, es Dios quien está uniendo sus cuerpos y sus almas. Por eso siempre se dice que lo que se ha unido por Dios no se ha desunido por nadie. Los que se casan no deben romper ese matrimonio. Deben permanecer juntos. Deben enfrentar cada una de las cosas que se le presenta en su vida. Deben amarse y respetarse y aceptarse tal cual como son y juntos poder desarrollarse y mejorar como persona. En San Marcos 10.9 se habla sobre el modelo de los hombres y las mujeres que deben seguir para tener una sagrada familia. Porque para Jesucristo es importante las familias. La unión que hubo entre la Virgen María y San José, que fue el padre terrenal de Jesucristo, fue muy importante. Porque a pesar de que él supo de que el fruto de María no era de él, sino del Espíritu Santo, él con mucho amor aceptó ese papel. Bueno, con esto terminamos los siete sacramentos. Ahora les voy a indicar algunas cosas que deben hacer en la actividad del formato guía. Muy bien, queridos estudiantes. Entonces, como les digo, en el formato guía, les coloco una actividad de desarrollo que deben presentármela a más tardar el día miércoles. En él, ustedes deben realizar un cuadro conceptual, como los que trabajamos en clase, en donde van a colocar cada uno de los sacramentos y debajo van a colocar cuál es la importancia de cada uno de ellos para ustedes. Después de que hagan ese cuadro conceptual en una hoja de blog, le toman una foto, si ustedes quieren lo adornan como ustedes quieran, con su creatividad, y me los mandan al correo que aparece en la guía, que es rafadarcesar.com Lo pueden enviar ahí, o pueden mandarme una foto a mi WhatsApp personal. Entonces, estoy en espera de cualquier inquietud que ustedes tengan. Para la próxima clase, que viene siendo la otra semana, necesito que ya hayan estudiado algo sobre la espiritualidad humana. Porque la clase que viene es muy espiritual. Espero que estén muy bien. Cuídense, no salgan de casa. Seguímonos viendo y trabajen de aquí en adelante. Y estaré pendiente para cualquier inquietud que tenga. Seguimos viéndonos, chicos.